Bienvenido seas a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en esta ocasión quiero que me acompañes a que hagamos esta bella oración para pedirle a nuestro Señor que nos conceda muchísima fortaleza en este bello día que está comenzando. Y bueno, vamos a ponernos en la santa presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y querido Jesús, yo te alabo y te venero porque sé que me amas y que nunca me has dejado solo. Te quiero también decir que te amo con todo mi corazón, en retribución de todo el amor y todas las muestras de cariño que tú me has dado. Querido llamado Jesús, te entrego mi corazón, en especial en este bello día que está comenzando. Tú bien sabes que te necesito y tú bien sabes, querido Jesús, que quiero estar contigo. Por eso es que te doy mi corazón. Tú sabes todo lo que me preocupa, aquellas cosas que me angustian, que no me dejan tranquilo y que me quitan el sueño. Por eso, querido y amado Padre, el día de hoy te digo, quiero estar contigo. Al comenzar este bello día, lleno de luz, de mucha claridad, lleno de cosas bellas, lleno de todas las maravillas que tú me regalas, yo quiero estar contigo. Quiero estar entre tus manos para que ya no tenga más temor, más angustia, más desesperación. Amado y querido Padre, me pongo en tus manos al comenzar este día para pedirte que me concedas un favor muy especial. Lléname de fortaleza. Tú sabes que en este momento ya no puedo caminar. Solo tú conoces las veces en que siento que ya no puedo. Querido y amado Jesús, esto que te cuento no lo sabe nadie, incluso en mi familia. Tal vez ellos vean a una persona fuerte, a una persona que lucha, a una persona que no se rinde. Pero tú y yo sabemos que esto no es cierto. Tú bien sabes, querido Jesús, que he tenido que fingir, que he tenido que aparentar delante de ellos, porque ellos me necesitan, porque ellos esperan de mí grandes cosas. Por eso, querido y amado Jesús, el día de hoy vengo ante ti y te pido ayuda. Auxílame. No me desampares. Te lo pido de favor y dame esa fortaleza que tanto necesito para seguir adelante. Yo estoy admirado de cómo ayudaste a tus apóstoles, en especial a San Pablo, a anunciar el Evangelio. A pesar de que sufrió cárceles, azotes, hambre, a pesar de que todo mundo decía cosas falsas de él, a pesar de que tuvo muchos juicios, a pesar de que tenía enemigos, él se recuperó y seguía adelante anunciando tu santo nombre. Yo quiero tener esa fortaleza, querido Jesús. Tú sabes que tengo enemigos. Hay personas que están en contra de mí, en contra de mi familia. Por eso, el día de hoy te digo, te necesito, querido Jesús. No me desampares. Ayúdame para que pueda seguir adelante. En este día que comienza, voy a enfrentarme con muchísimas cosas difíciles, con muchas cosas que necesitan de mucha sabiduría y de mucha fortaleza. Por eso te digo, ven, ayúdame, dame fuerzas para que pueda mantenerme de pie. Tú bien sabes que mi familia me necesita. Tú bien sabes que lo que te pido no es por vanagloria, no es por vanidad. Es simplemente porque ya no puedo continuar y porque con humildad me tengo que acercar a ti para decirte, sin ti no puedo. Sin ti no podría enfrentar todas las cosas que este día me tiene preparado. Pero, querido Jesús, tampoco quiero ser muy negativo. Definitivamente sé que tú has trabajado para que este día tenga también cosas fantásticas, cosas maravillosas. Yo sé que tengo una familia. Así es que también concédeme la fortaleza del corazón para abrir los ojos, para voltear a ver la luz, las cosas bonitas que hay en mi vida. Querido y amado Jesús, no me desampares y dame la fuerza para abrir los ojos al amor, a la alegría, a la esperanza. En este bello día que está comenzando, ayúdame, querido Jesús, a darme cuenta que todo lo que tengo, que todo lo que hay, es fruto de tu amor, es fruto de tu paz, es fruto de tu infinita misericordia. Por eso, querido Jesús, te pido de todo corazón que me recuerdes que tú tienes un plan maravilloso para mí y que a pesar de que tengo problemas, de que tengo dificultades, de que hay incertidumbre en mi vida, todo irá bien. Porque yo estoy en tus manos y porque junto a ti todo es maravilloso. Gracias, querido Jesús, porque sé que con tu ayuda podré seguir adelante con mucha alegría y con la fortaleza espiritual que los santos tuvieron para seguir adelante. Querido y amado Jesús, me pongo en tus manos, te entrego mi corazón, tómame completamente, de tal manera que pueda reposar en ti y de que estés sin miedo, porque junto a ti la vida es fantástica. Y también te pido que me concedas la fortaleza que necesito para hablar con mi familia. Tú bien sabes, querido Jesús, que hay temas difíciles que me cuesta hablar. Tú sabes que me cuesta llamar la atención. Tú sabes que me cuesta decir que cambien, que necesitan conversión, que necesitan alejarse de sus pecados. Te pido, querido Jesús, que me concedas también la fortaleza de hablar con mi familia, con mis amigos, con las personas que me necesitan. Tú nos exhortaste a que corrigiéramos a los demás, desde luego, con mucho amor y alegría, como yo lo quiero hacer. Pero a veces me falta fuerza y reconozco que ellos necesitan de mí. Hoy reconozco que tal vez mis palabras les puedan ayudar a cambiar de vida, a darse cuenta de sus errores y a enmendar lo que han hecho y a corregir el camino. Ayúdame, querido Padre, y dame la fortaleza del cielo y la sabiduría del Espíritu Santo, para que pueda llegar con los míos y decirles con mucho amor y paciencia y con mucha tranquilidad, que necesitan cambiar, que necesitan alejarse del pecado, que necesitan cambiar de vida. Ayúdame, querido Jesús, para que con mis palabras ellos logren entenderme y que no sientan que es un ataque frontal o que no sientan que no les quiero. Ayúdame, querido Jesús, dame la fuerza que necesito. Concédeme también la fortaleza del cielo para poder trabajar, para poder todos los días ayudar a mi familia y que no necesita nada. Dame la fuerza del cielo para alejarme del mal, dame la fortaleza que necesito para elegir siempre el bien y sobre todo, dame la fuerza de estar siempre junto a ti, para que el mundo, a pesar de que me diga que me aleje de ti, yo sepa siempre elegirte, yo sepa siempre amarte, yo sepa siempre gastar tiempo contigo. Tú eres el amor de los amores, por eso dame la fuerza para estar siempre contigo, para alabar tu santo nombre y para llenarme de todo el amor que tú me regalas. Querido y amado Jesús, no me desampares, sosténme en mi caminar y dame la fuerza que tú sabes que más necesito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, Reina del Cielo y de todos los ángeles, ayúdame, por favor, sosténme este día. Madrecita linda, Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital, que el Señor te llene de alegría y de esa fortaleza que tanto necesitas. Ánimo, hermano y hermana, acuérdate que si sientes que no puedes, debes intentarlo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que podrás, y saldrás victorioso. Ánimo, descubre que la vida junto a Dios es fantástica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!